¡Dime tú quién está! Pesquera 5 Llegó esta mañana Con un pescador fallecido El pescador pues Como suele suceder ocasionalmente Esto pues no sabe No está identificado La única Manera en que lo han Identificado sus compañeros es de que le decían O le apodaban el nabo Así se llamaba Este pescador Ese es el apodo del pescador, el nabo Pero su nombre completo, su nombre real Pues no No ha sido informado por las autoridades Y sus propios compañeros Tampoco lo saben Tampoco tienen conocimiento de su nombre real Esta persona Es un pescador que falleció A bordo del Pesquera 5 Que es este barco que tenemos aquí atracado Donde ustedes pueden ver pues ahorita las autoridades Militares, la policía municipal Policía estatal Se encuentran aquí en el sitio Pues vinieron a tomar conocimiento de este hecho Cosa curiosa que Que por los tripulantes del pesquera 5 Desconocen Como murió Ellos comentan que esta persona Comenzó a sentir A presentar temblores Dicen ellos que era una persona Que bebía mucho Y que pues aún así Pues es un pescador Tomaba mucho Y se fue a Se fue de viaje Y en alta mar Pues ya presentó Comenzó a presentar estas temblorinas Comentan que por la abstinencia Pero A raíz de eso Dicen que lo Que esta persona se intentó suicidar Se intentó tirar al agua Sus compañeros Lo evitaron Pero Intentaba Suicidarse Lo metieron en las literas Y en las literas Intentó ahorcarse también Eso es lo que Los compañeros Lo que los compañeros Están informando A las autoridades Y pues debido a eso Lo tuvieron que resguardar En una bodega del barco Y resulta que pues allá Aparentemente ya estaba bien No había problemas Pero Amaneció El pescador ya Muerto Por lo que pues las autoridades Están investigando Que es lo que realmente Pasó aquí Los compañeros Insistimos Dicen que falleció Por cuestiones De De abstinencia Pero Hay versiones Encontradas Entre ellos mismos Está muy confusa La información Por lo que pues Están esperando La llegada Del Ministerio Público La de la De las demás autoridades A las que les corresponde Este tipo de casos Para que hagan Las investigaciones Para que tomen Las declaraciones De los pescadores Uno por uno Y pues se pueda Esclarecer bien Muchos comentan Como les decimos Que pues Que amaneció muerto Que estaba muerto Simplemente En la bodega Unos dicen Unos dicen Que fue hoy Otros dicen Que murió ayer Y otros más Y otros dicen Que falleció El martes pasado Hoy estamos Viernes O sea que Obviamente Hoy no murió ¿Verdad? No murió hoy Porque este El barco Estaba de viaje Y apenas hoy Atracó Debió haber Muerto Pues este En días pasados Pero así es como Así como les digo Así de confuso Es como Los mismos pescadores Lo transmiten A las autoridades Policíacas Y pues Están esperando Que las autoridades Lleguen Para esclarecerlo El caso es que Hay una persona Muerta a bordo De esta embarcación Le apodaban El nabo Dicen que es Entre unos 35 y 40 años De edad Que era Bebedor Consuetudinario Y pues está Su cadáver En el interior De Una de las bodegas De esta embarcación Pesquera 5 Que está Atracado En los muelles Pesqueros Aquí del puerto Abrigo En la zona Industrial De Yucalpetem Aquí las autoridades Policíacas Están a la espera Del arribo De sus compañeros De la ministerial Del CEMEFO Para que hagan El levantamiento Y puedan verificar El motivo Real Del fallecimiento De esta persona Aquí están Los pescadores En espera De la llegada De las autoridades Ahí también Las actividades Aquí Pues siguen Con cierta regularidad Aquí se encuentran Todos En los muelles De Yucalpetem El caso Es que es Una persona Fallecida A bordo De esta embarcación El Pesquera 5 Este pues Por el color Estos barcos Son de ¿De quién es este barco? ¿De quién? Ahí está El barco El barco es propiedad Del empresario pesquero Luis Alonso Aquí lleva Cabezas de pescados Nos informan Aquí las autoridades La embarcación Es del empresario pesquero Luis Alonso Morales Pues ya se encuentra Aquí atracado Es algo Algo que sucede Ocasionalmente Aquí entre la flota pesquera Son pescados Son pescados que Pues por una O por otra razón Accidentes Problemas de salud Pues fallecen A bordo De las embarcaciones Y este Esta embarcación Pues estaba En la pesca de pulpo Como pueden ver Pues los alijos Que salen Pesca de pulpo Y Y escama Y Pues aquí se encuentran En espera De la llegada De las autoridades Este iba Al pulpo Así Sí Sí Nos confirman Ahí está Estaba en la pesca De pulpo Esta embarcación Esta embarcación De color verde Son los de Luis Alonso Y pues aquí estamos En los mulles De Yucalpeta Estén transmitiendo En vivo y en directo Para todos ustedes Agradecemos a todos Los que se están conectando Compartan la transmisión En vivo y en directo Aquí las autoridades Están esperando La llegada Del servicio médico forense Para Sacar el cadáver De De la bodega Donde fue Encontrado Muerto Eh Hay muchas incógnitas Según nos dicen Las propias autoridades Pero bueno Será El ministerio Que determine Que sucedió En este caso Pues agradecemos A todos Compartan la transmisión Para que más gente Se entere De lo que está sucediendo Aquí en el puerto El progreso Agradecemos A los que se hayan conectado Les pedimos de favor Que compartan Compartan Para que más gente Pueda enterarse De lo que pasa Aquí en el puerto Ahí un policía Está saliendo De la embarcación Están recabando Lo curioso Que pues Fueron de viaje De pesca Con él Y nadie sabe Cómo se llama Solo saben Que le dicen El nabo Es su apodo Aquí nos están comentando Que la embarcación O sea Del dato El patrón De esta nave El patrón De costa Que lleva Esta nave Es Es el señor Apolinar Ferrer Quijano Es el patrón Del pesquera 5 Apolinar Ferrer Quijano Es el patrón Y pues A bordo De la nave Que él lleva Pues este Falleció Esta persona A la que Solo se le conoce Como el nabo Ya Más tarde Pues ni siquiera Ni siquiera La capitanía De puerto Tiene conocimiento De De su nombre Por lo mismo Que ya comentan Aquí los pescadores Que pues No estaba despachado Esto que significa Que estaba viajando De manera Ilegal En esta embarcación Pero bueno Nadie Ha presentado Los datos Concretos Esperemos que ya Se esclarezca Esta situación Por el fallecimiento De esta persona A bordo Del pesquera 5 Pues muchas gracias A todos Agradecemos Que compartan Esta transmisión Y sigan De cerca La señal De progresoy.com El periódico Del puerto Gracias a todos Damos por finalizada La transmisión De este suceso